Hola yo soy Carviax y te agradecería mucho si utilizas el código CARVIAX9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme. Hola yo soy Carviax, estamos en un nuevo video en el cual hoy hablaremos sobre algunas filtraciones sobre el trailer de la temporada 4 de Fortnite. Antes de empezar tengan en cuenta que en este video va a tener spoiler, entonces si tu no quieres saber nada y quieres esperarte hasta que salga la nueva temporada, pues es buen momento para que salgas del video. Sin más que decir, pues ahora si empecemos. Hace un tiempo gracias a los filtradores o leikers de Fortnite nos dieron o filtraron dos pequeñas partes de este trailer. No han podido filtrar como tal el video, pero si nos han dicho sobre que tratar este trailer. Otra cosa que es bastante interesante es que este video o trailer en su salida tendrá una duración de 3 minutos o más, por lo que es uno de los trailers más largos ya que se espera que en este expliquen toda la historia de esta fusión entre Marvel y Fortnite, por lo que este trailer cuando salga pues créanme que será bastante interesante. Continuando con el tema del trailer, la primera de las partes es sobre el inicio en el cual nos dicen que empezará con una chica corralada en un callejón por personas armadas y le salvan. Las personas que la salvarán serán algunos de los personajes de Marvel, no se han dicho cuáles pero se piensan que serán algunos de los héroes. En esta primera parte no podemos analizar mucho, ya que no tiene ninguna información extra, sin embargo en la segunda parte es donde está lo interesante, la cual es sobre el final de este trailer. Al final del trailer de la temporada 4, dos bandos se mostrarán enfrentados en lo más alto de una colina, será entre las skins de Marvel y clásicas de Fortnite. Después aparecerá Wolverine y Peri mostrando sus garras, aquí es donde viene lo interesante y empiezan a salir dudas, ya que como pueden ver la pelea entre las skins de Marvel y Fortnite va a ser más grande de lo que esperábamos. Una de las cosas que más sorprendieron sobre esta filtración es el fin en el que nos hablan de que Wolverine y Peri muestran sus garras, por lo que te pone a pensar si alguna de las skins de Fortnite estarán caracterizadas de los personajes de Marvel o como es que pasará esto de que ambos personajes puedan utilizar las características garras de Wolverine. La primera teoría que surgió es que existe un segundo pase de batalla, pero de esta no se ha hablado mucho, por lo que yo personalmente descartaría esta teoría, muy posiblemente sean estilos que se puedan conseguir con algún desafío o sea algo parecido como lo de espectro y sombra, o incluso hasta estas skins pueden que salgan más adelante en la tienda. Esto todavía no se tiene muy claro, por lo que cuando se sepa algo sobre este tema pues se los estaré trayendo al canal, así que estén muy atentos. Y bueno pues básicamente estas fueron las dos partes del trailer que hasta el momento se han filtrado, como pueden ver son dos muy pequeñas pero que nos pueden llegar a dejar muchas dudas o mucho hype sobre la espera sobre esta temporada, ya que como pueden ver pues es bastante interesante todo lo que está pasando y pasará en Fortnite, por lo que pues únicamente nos quedaría en esperar estos dos días para que salga este nuevo pase de batalla y junto con ellos a ver en qué terminará esta nueva historia. Así que pues muy atentos ya que como pueden ver esta colaboración que muchos tal vez no les gustaba parece ser una de las mejores ya que continúa con una historia, continúan con la historia de Fortnite e incluso meten personajes tan icónicos como Marvel que quien no los conoce. Entonces pues es bastante interesante esta colaboración y este fin en el que como pueden ver no es una simple historia sino que parece ser que Fortnite ha estado trabajando bastante tiempo en esto y como pueden ver pues incluso nos han hecho un cómic, esperamos un trailer, nos han mandado teasers de todos los personajes y poco a poco nos van explicando cómo es que se va a dar esta colaboración y cómo es que esta colaboración no va a arruinar la historia de Fortnite. Sino que al contrario parece ser que la va a enriquecer y va a ser mucho más interesante de lo que pensamos. Y bueno pues esto fue todo por el video, si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras, nos vemos en el próximo video.